Bueno, muy buenas tardes a todos y todas quienes nos acompañan en este espacio en Zoom. Pues este espacio, este primer conversatorio hace parte de un ciclo que hemos convocado desde el Grupo de Trabajo Estados en Disputa. Es un ciclo que se titula Estados Alterados, hacia la reconfiguración de lo estatal en el escenario post-pandemia en América Latina. El Grupo de Trabajo Estados en Disputa es un grupo que se renovó recientemente, pero que tiene más de 10 años trabajando en la plataforma de Claxo y que toma justamente como tema central los debates, las discusiones de la relación, ecuación entre Estado y sociedad, cómo se dan estas diferentes relaciones. Y hemos querido abrir este espacio para que podamos dialogar, encontrarnos y pensar un poco desde las realidades de los países. Lo estamos haciendo en tres momentos. Uno, que es este primero, para México, Centroamérica y el Caribe. Y pues esto es justamente lo que explica la composición de nuestro panel el día de hoy. Y dentro de 15 días vamos a tener el siguiente que es sobre la región andina y el último que será sobre el cono sur. Entonces, pues de una vez extendemos la invitación a este escenario, ¿no? Pues sabemos que las condiciones actuales son bastante complejas. De hecho, pues la región viene de una crisis previa. Y pues un poco la idea es poder discutir qué elementos, qué grandes tensiones, retos aparecen desde esta coyuntura con este acumulado histórico hacia adelante en nuestros países. Y poder ir encontrando como puntos de convergencia y diferentes elementos que nos permitan el análisis y retroalimentar, pues también desde nuestras prácticas psiquiáceas. Entonces, pues el día de hoy nos está acompañando pues un excelente grupo de compañeros y compañeras. Algunos y algunas hacen parte del grupo, otros pues y otras compañeras pues nos están acompañando hoy muy amablemente y han sacado tiempo para sentarse a dialogar con nosotros. Está con nosotros el compañero Mario Sosa, que es antropólogo político, es investigador del Instituto de Investigación y Proyección sobre el Estado de la Universidad Rafael Landiva y es profesor de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ha pues realizado diversas publicaciones sobre Estado y sujeto político y pues también articulista de medios como Plaza Pública, Nuestra América, América Latina y el Movimiento. Nos acompaña también la compañera Melissa Salgado, que ella es investigadora y es docente del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador. Está con nosotros también la compañera Islana Michelle Lina Duel de Haití. Ella actualmente está cursando su licenciatura en ciencias políticas en la Universidad Estatal de Haití y es miembro de la organización Tecoleti Penitze, no lo puedo decir, porque mejor ahorita que Islana no lo presente porque no lo pude pronunciar, y es integrante de la vía campesina en América Latina. Está con nosotros también de México dos compañeros, que son Luicio Oliver, que es profesor, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, del programa en estudios latinoamericanos, es coordinador del proyecto de investigación de las sociedades civiles en la crisis estatal en América Latina. Actualmente es el proyecto que coordina. Y también el compañero Magdiel Sánchez, que es pues mexicano, es filósofo, es maestro en estudios latinoamericanos y actualmente pues está cursando el doctorado en el posgrado en estudios latinoamericanos en la UNAM. Entonces este es el panel que nos acompaña el día de hoy. Bueno, un poco decir que realmente tenemos pues realidades muy diversas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Centroamérica, con el Caribe y con el mismo México pues resulta una complejidad. Sin embargo, pues también podemos ver que hay algunos elementos que pueden ser comunes, ¿no? Como la existencia de una crisis previa en diferentes órdenes con diversos niveles de intensidad que viene acompañada de un bajo crecimiento o una recesión económica en varios de los países con grandes procesos de movilización como lo hemos podido ver, por ejemplo, en Haití, que desde 2018 viene desarrollando una intensa movilización que pasó incluso antecediendo Guatemala en el 2015 cuando pues piden la renuncia del presidente por escándalos de corrupción, ¿no? Todo lo que viene pasando también en México a propósito pues de los primeros pues meses ya poco más de un año del gobierno de López Obrador que generó muchas expectativas, ¿no? Y que viene enfrentándose a cosas como el inicio del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá que empieza ahorita el 1 de julio pero el ascenso de la violencia también del narco con cosas como las que acaban de pasar esta mañana justamente en un atentado del secretario de seguridad de la Ciudad de México, ¿no? Y cosas como las que vienen pasando en El Salvador donde Bukele, el presidente, que se presenta muy renovado, muy joven él, pues entra en febrero al Congreso con los militares, una cosa que no se veía desde la época de la dictadura, ¿no? Es muy compleja esta realidad, pero que justamente por eso nos convoca a cruzar, digamos, elementos de diálogo y de debate para entrar a reflexionar pues en una perspectiva desde los países, pero también pensando un poco en qué nos podría convocar a pensarlo de manera más conjunta. Entonces, vamos a hacer la metodología, va a ser la siguiente, tenemos dos grandes preguntas, cada uno de nuestros invitados e invitadas pues va a participar con 10 minutos dando su opinión y vamos a ir recogiendo también algunas opiniones, preguntas que se generen en Zoom. Hay un espacio para preguntas, ¿cierto? A los panelistas y las vamos a ir también integrando un poco en el diálogo a partir de estas dos primeras que hemos preparado desde la coordinación. Entonces, vamos a tener el siguiente orden de intervención que sería primero el compañero Mario de Guatemala, después estaría la compañera Melisa, tercero estaría la compañera Micheline y por último tendríamos a los compañeros Lucio y Magdiel para hablar desde las realidades nacionales. La primera pregunta para invitarles al diálogo sería cuáles son los principales cuestionamientos que emergen de esta situación que estamos viviendo de pandemia y en este marco de crisis regional también, cuestionamientos que salen hacia los estados y hacia los procesos populares. Entonces, ¿qué elementos son precisos repensar y qué tensiones y qué preguntas surgen hacia el Estado y hacia los procesos populares de este denso y complejo contexto que tenemos? Entonces, vamos a iniciar con el compañero Mario para que nos dé su opinión desde la realidad en Guatemala en los 10 minutos con los que cuento. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un honor estar compartiendo en este conversatorio alrededor en este caso de lo que está ocurriendo en Guatemala y como se está observando el desempeño a partir obviamente de la respuesta que le está dando a la crisis por la pandemia, pero al mismo tiempo recuperando aquellos elementos fundamentales, estructurales que se están viendo evidenciados también en el marco de esta crisis. En ese sentido, quisiera empezar diciendo que la crisis desatada por la pandemia ha venido a desnudar por enésima vez, pero ahora de forma más cruda la existencia de un Estado orientado a beneficiar al capital en sus expresiones locales, transnacionales, lícitas e ilícitas, y desmantelado de toda capacidad institucional, jurídica, financiera y burocrática para atender los efectos de esta crisis multidimensional desatada por la COVID-19. La crisis sanitaria, de hecho, ha provocado el colapso inmediato del sistema de salud pública. Desde el inicio hubo incapacidad de sufrir los insumos, equipos y personal necesario para contener la pandemia, situación que se ha profundizado al día de hoy, con un poco fiable número de 16.000 casos positivos por COVID-19, con una previsión de 600.000 casos para finales de julio, y con un desborde absoluto de los pocos e insuficientes hospitales nacionales. Problemas en el registro y contabilidad de casos, insuficiencia de pruebas para determinar presencia de virus, trabajadores de salud protestando por falta de insumos y pago de salarios, bomberos declarando que dejarán de trasladar enfermos por COVID-19 ante la falta de insumos y equipo, un incremento social de muerte, etc. Esto nos habla de un Estado y una gestión gubernamental incapaces siquiera de llevar a la contabilidad, ya no digamos, de atender la agencia y generar cierta confianza sobre una salida pronta a la actual oleada de la pandemia. Pero sobre todo, nos habla también de un Estado desmantelado por cuatro décadas precedentes de aplicación de políticas neoliberales y saqueo, que en los últimos años ha sido más evidente y descarado. Tal y como lo que mencionaba Carolina, referido a la crisis política ocurrida en 2015. A lo anterior se suma, pues evidentemente, la incapacidad gubernamental para la ejecución de ampliaciones presupuestarias aprobadas en marzo. De la ampliación por la emergencia, en realidad solo el 15% tenía el destino de atenderla. De esa ampliación para el Ministerio de Salud, a estas alturas se ha ejecutado apenas el 3% y además se han realizado reducciones a la atención de la desnutrición crónica y otros rubros prioritarios. Y existen serios señalamientos de corrupción y opacidad fiscal en la información que se facilita al respecto de estas ejecuciones. La emergencia implicó varias ampliaciones presupuestarias orientadas al problema sanitario y a generar algunos compensadores sociales producto de la pandemia. Pero sobre todo fue el momento aprovechado para ampliar presupuestos dirigidos al traslado de capital público a la empresa privada por diversas vías, así como para permitir una mayor precarización en las condiciones laborales para la clase trabajadora. De tal manera entonces que lo que observamos es un desempeño gubernamental con serias debilidades e incapacidades, con serias limitaciones por la manera en la que jurídica y burocráticamente ha sido construido este Estado, pero sobre todo con una orientación a beneficiar a los sectores de poder históricamente privilegiados en el país. Pero para hablar un poco más a fondo quisiera referirme a cuatro elementos que me parecen esenciales compartir porque han sido relevantes también en términos de explicar precisamente ese desempeño del Estado en el marco de esta crisis. El primero de ellos es que estamos hablando de un Estado que sostiene un modelo de acumulación basado en la producción de materias primas, maquilas y servicios para satisfacer la demanda del mercado internacional. Este modelo que hoy se expresa en precariedad laboral, dependencia de la demanda internacional y en el acaparamiento y despojo de tierras y territorios, por ejemplo, presenta en este momento dificultades tales como la serie de limitaciones para exportar productos perecederos y para la producción de alimentos, factor esencial en este caso si hablamos de la producción campesina o la agricultura familiar, factor esencial en términos laborales y en términos alimenticios, en términos de soberanía alimentaria diríamos también para atender la pandemia. Es un modelo sin capacidad de producir e importar medicamentos, además por los condicionamientos ideológicos y políticos de venidos del sometimiento a las políticas de Estados Unidos que impiden, por ejemplo, comerciar con Cuba o China. Es un modelo que reproduce el desempleo y el subempleo. En el país el 76% de la población económicamente activa está en la informalidad, para lo cual quedarse en casa en este contexto es simplemente imposible, guardar la distancia física muy difícil en muchos casos. Es un modelo también expulsor de juventud y niñez en miles, principalmente hacia Estados Unidos, y es dependiente, por cierto, de las remesas familiares que estos migrantes envían en el orden del 11% del Producto Interno Bruto. Es un modelo que además ha sido implementado a partir de la aplicación, como decía, de políticas neoliberales sin controles que hacen que el Estado tenga, o esté incapacitado de controlar estratégicamente la economía. Con servicios y empresas públicas, incluso aquellas que tenían registradas en Superávit, que fueron privatizadas, con escasa cobertura en educación y salud, extensión agrícola, etc. Este modelo es el que precisamente rige la política macroeconómica, y es razón precisamente de la miseria, la insuficiencia de recursos públicos, y causa de la disminución y el deterioro de las instituciones públicas para garantizar derechos y en este momento para atender la pandemia. Un segundo elemento a mencionar es estar referido al régimen político, que se basa en una razón de Estado que niega problemáticas históricas y estructurales, que oprime a los sujetos colectivos como los pueblos indígenas, que niega derechos fundamentales a la ciudadanía, y que criminaliza y judicializa las luchas sociales. En el contexto de pandemia, continúan, por ejemplo, instituyéndose estados de sitio territoriales para contener la protesta y resolver algunos conflictos territoriales. Siguen ocurriendo intimidaciones, asesinatos, presos políticos, principalmente procedentes de organizaciones campesinas y de resistencias territoriales. Se niegan los derechos, por ejemplo, a la consulta de los pueblos indígenas en materia de proyectos mineros. Se está imponiendo el interés de los grandes empresarios, inclusive con el traslado de fondos a través de rubros como la compra de seguros privados para estudiantes del sistema público, por sobre las necesidades y las medidas para proteger la salud. Un tercer elemento, para continuar en esta búsqueda de hablar un poco más a fondo, es que estamos hablando de un Estado que, a estas alturas, es casi un protectorado a Estados Unidos. Que implica que se gestionen sobre todo las políticas de ese Estado antes que las del nuestro. Y que en este momento se expresa en el sometimiento a las políticas migratorias que han implicado, entre otras cosas, el envío de contingentes de deportados, muchos de ellos con COVID-19. Y un último elemento, un cuarto elemento a mencionar y último, es que estamos hablando también de un Estado que se viene configurando en sus definiciones de captura y cooptación. Lo cual se expresa en tres sucesivos gobiernos que han representado y avanzado, después de ese revés del 2015, cuando se logró la destitución del presidente y vicepresidente de la República, que han avanzado en el control del aparato estatal de los tres organismos del Estado y en contener la persecución judicial en su contra. Lograron en este marco expulsar, por ejemplo, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un organismo gestionado por el mismo Estado, a cargo de Naciones Unidas, y lograron al mismo tiempo contener el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Con ello, se facilitaron condiciones de impunidad, sobre todo en una serie de mecanismos que implementan para controlar el sistema de partidos políticos, las Cortes, el Congreso y el mismo organismo ejecutivo. Con relación a las Cortes, específicamente, actualmente se encuentran en elección. Un minuto. Gracias. Actualmente se encuentran en proceso de elección. Y se vuelve a evidenciar en este marco la intervención de esas mafias, enteradas por narcos políticos, grandes empresarios y operadores políticos, odiando precisamente la elección de magistrados para controlar dicho organismo y garantizar su impunidad. En esto, inclusive, participan grupos que actualmente se encuentran presos procedentes de la crisis de 2015, que guardan prisión primavera y que están en proceso de investigación y enjuiciamiento. han logrado integrar un set de candidatos para la elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones que están en manos de un Congreso dominado por estos mismos grupos y que prevén elegir entonces organismos de entrada cooptados con estos intereses oscuros. Esta elección, para terminar, reitera el proceso, como decía, de configuración cooptada, en este caso del organismo judicial, pero con implicaciones en todo el Estado, que impide avances en los procesos de investigación y enjuiciamiento de grandes empresarios, políticos, militares y narcos, por un lado, y que garantiza por el otro la persecución de las disidencias sociales y políticas, especialmente aquellas en resistencia a impugnación más radical al modelo de acumulación de capital preestablecido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Bueno, entonces ahora vamos a darle la palabra a la compañera Melissa. Muchas gracias por la invitación. También muchas gracias por las personas interesadas en este muy interesante conversatorio. A ver, para analizar el caso de El Salvador, considero pertinente al menos dos antecedentes. Uno primero, muy rápido, muy a grosso modo, tiene que ver con el sistema del partido político salvadoreño, sobre todo a una vez terminado el conflicto armado. El sistema político partidario de la posguerra. En este se consolidó el partido Arena, que viene siendo el gran representante, el gran promotor del neoliberalismo en El Salvador, y que gobierna desde el 89 hasta el 2009, 20 años de gobierno. Y en ese proceso, el FMLN, este partido político prácticamente inédito en su historia, que pasa de trasladarse de guerrilla hacia un partido político, se representa como el gran partido de oposición con estatutos socialistas. De esta forma, entonces, el sistema político partidario de El Salvador se ha caracterizado, ha tenido esa predominancia de este bipartidismo que se va a romper en el año 2019. Lo importante es ubicar que el FMLN, o sea, dentro de este marco, de este sistema político partidario, el FMLN tuvo cabida, logró dos administraciones, lo que de alguna forma evidencia que, a pesar de ser un sistema político de derechas, definitivamente dio esa posibilidad para este otro gobierno. Nayib Bukele, ¿dónde se ubica acá? Nayib Bukele fue candidato para alcalde de un pequeño municipio, en un principio, luego para Gran San Salvador, y luego se separa del FMLN y es como él gana de forma contundente, a raza, con las elecciones del año 2019. Entonces, aquí hay un montón de debate en El Salvador si se trata del fin del bipartidismo, etcétera, que lo podemos discutir más adelante. Entonces, Nayib Bukele tiene a la fecha un año de su gobierno. Son, por lo menos, tres aspectos que llaman mucho la atención. Desde la historia de la posguerra en El Salvador, no hay ningún gobierno sin plan de gobierno. Este es el primero. Tenemos plan de campaña de Nayib Bukele, pero no tenemos plan de gobierno, lo cual se hace todo más difícil de analizar. Importante también es que entra con un considerable aumento en su presupuesto para la seguridad nacional, y eso es un punto importante que nos conecta en el siguiente antecedente. Y con recortes significativos en la parte social, en las carteras también diseñadas para las políticas sociales, y quita también institucionalidad y programas muy importantes para la planificación. A ver, un poquito, retroceder un poco con el FMLN, que es lo importante lo siguiente. El FMLN no logra las transformaciones económicas. En ese sentido, el neoliberalismo, de alguna forma, sigue su trayectoria. Tampoco hay cambios significativos en lo político. Seguimos siempre con esta democracia representativa, real, como queramos llamarle, y importante, pero creo que un distintivo sí fue su énfasis en la parte de los programas sociales, que si bien forma parte de las funciones del Estado, o sea, no debería ser nada plausible, pero para el caso de El Salvador sí lo fue. Entonces, esto es un punto de partida importante. Entonces, Nayib Bukele, en el contexto que ya les mencioné de cómo entra el gobierno, se le aprueba su presupuesto, ya les dije con estas características, de mucho énfasis, con un énfasis significativo en la parte de la seguridad nacional, y hacia finales de enero, principios de febrero de este año, hubo un préstamo, siempre para seguridad nacional, sobre compra para equipos, como por ejemplo, helicópteros, un buque para el mar, etcétera, siempre para la parte de seguridad nacional, y esto empezó a generar como cierto, como empezó a llamarle a la atención, digamosle, a la Asamblea Legislativa. Hasta el momento no hay ninguna oposición, hasta este momento que les estoy diciendo de febrero, no hay ninguna oposición, hasta que arrancado el año fiscal, y ven que sigue pidiendo dinero, vino la Asamblea Legislativa y le pidió explicaciones para qué se necesitaba ese préstamo en concreto. Bueno, esto fue como la antesala de la siguiente escena que vimos, que invadieron en buena medida las portadas de los principales periódicos a escala mundial, que Nayib Bukele entra con los militares al Parlamento. De hecho, es bien curioso de que gente llegó a buscar, retrocedió a buscar en los registros, y esto había pasado durante los gobiernos militares de casi la mitad del siglo XX, y la verdad que no. Eso es una cuestión inédita lo que pasó, la irrupción de los militares acompañados por Nayib Bukele. Entonces, este es un punto también, este es el segundo antecedente muy importante, porque en este contexto es entonces como El Salvador viene y va a abordar y se va a gestionar el tema de la pandemia y del COVID-19. En ese sentido, entonces, El Salvador arranca, si bien con una crisis sanitaria que es evidente en América Latina, El Salvador arranca con una conflictividad política, sanitaria, y con todas las condiciones, ¿verdad?, para una crisis también de carácter económico. A ver, y en ese sentido, entonces, entre lo que les mencionaba de este predominio que va mostrando en cuanto a recomar las fuerzas coercitivas y al mismo tiempo esta falta de planificación, es como la gestión de Nayib Bukele va asumiendo esta característica muy ilustrativa, una improvisación militarizada. Eso creo yo que resume muy bien lo que nosotros estamos viviendo en la actualidad. Una enorme improvisación en todos los sentidos y que ha tenido una cantidad de implicaciones para estos días que hemos vivido. De esa forma, entonces, bajo este marco, es que Nayib Bukele viene, declara la cuarentena, una cuarentena absoluta que de alguna manera a mí me llama un montón la atención porque pareciera que parte de unos supuestos tremendamente clasistas, como que si todo el mundo tuviera la posibilidad de estar encerrado sin necesidad de, como que todo el mundo hubiera podido tener el acceso a teletrabajo, no sé. No se le ocurrió, este, creo yo, o sea, mucho tiempo después se le ocurrió, ah, ¿y la gente de qué va a comer? Entonces, eso fue un problema bastante concreto que ya se lo voy a decir. Entonces, arrancamos sin ningún protocolo sanitario. Se cierran las fronteras de El Salvador. Empiezan a conformar centros de contención que no tienen, que arrancan sin protocolo de salud y sí muy bien custodiados por militares y por policías y estos centros de contención luego empiezan en esos días a convertirse, incluso a tener un carácter como de cárcel, ¿verdad? Es curioso que hasta en la página web aparece personas detenidas por violentar, retenidas en centros de contención por violentar cuarentena y registro, el último registro que tienen es de 2,404 personas retenidas por violentar cuarentena y cuando los medios de comunicación investigativos, los serios, empezaron a escudriñar quiénes eran ellos, pues se trataba de personas del sector informal principalmente, ¿verdad? Y este, un encierro precipitado sin ninguna, aquí sin ningún protocolo epimediológico, este, sin tener, nos encerró, sin tener siquiera un primer caso de contagio el cierre de fronteras, lo que ha significado y todavía y estamos con ese problema es que no le ha dado posibilidad de repatriación a las personas, los salvadoreños y salvadoreñas que quedaron afuera de sus fronteras, muchos siguen afuera de sus fronteras y aquí ha jugado un doble discurso porque al momento como al igual que Guatemala se firmó el país seguro con Estados Unidos entonces tanto Guatemala, Honduras como El Salvador seguimos recibiendo las personas deportadas entonces si vienen vuelos de deportación pero no vienen vuelos no hay un plan de repatriación de todos los salvadoreños y salvadoreñas que se encuentran varados en el planeta completo me dice un minuto un minuto bueno entonces es un enorme listado este que yo creo muy importante muy importante el conflicto generado en cómo se está declarando una infinidad se ha estado declarando una infinidad de decretos inconstitucionales porque ha sido el ejecutivo el que ha tratado a toda costa de establecernos regímenes de excepción quitando las garantías constitucionales para con la idea de este de limitar el tránsito y la libre circulación pero que en estos últimos días por esta misma conflictividad que hay entre los poderes ejecutivo legislativo y judicial lo que nos hemos dado cuenta ahorita la ciudadanía recién esta última semana es que mientras se ha declarado estado de excepción lo que en realidad ha primado son todas estas compras desregularizadas por parte del gobierno y lo que estamos viendo son entonces tanto funcionarios como diputados afines al ejecutivo haciendo ventas al estado de equipos sanitarios de mascarillas principalmente incluso a precios inflados etcétera y eso es una de las cosas que está llamando muchísimo la atención bueno no sé si me queda algo más o ya no bueno ya se cumplió el tiempo bueno ok muchas gracias melisa le damos entonces la palabra a micheline para que nos cuente un poco también desde la realidad de it muchas gracias compañera y buenas tardes y para reflexionar sobre este tema puedo decir que en haiti ahora la pandemia apenas comienza para nosotros porque desde 19 de marzo hasta hoy 26 de junio tenemos ahora 5.643 afectan y 96 personas que murieron y 6.064 personas ahora que están curadas yo voy a decir que haiti es es el último país de la américa latina que afecta el COVID en este año pero si llega tarde ataca en el momento equivocada equivocado en el país la pobreza afecta al 60% de la población 40% en situación de inseguridad alimentaria y 2.5 millones de personas o 20% de la población del país vive en la capital que se llama Puerto Príncipe ahora y la situación la situación de la salud es revelador del estado del país porque las instituciones de la salud están privadas en la grande mayoría que se llama ONG porque ahora no no hay agua en el centro de salud no hay equipo de sanitario no hay equipo de protección y electricidad esa es la realidad dentro de la pandemia ahora y el estado toma una decisión de una política pública hacia la privatización la privatización con ONG no es un accidente es la consecuencia de una distribución de lugares y lugares dentro de una configuración neoliberal entre el estado haitiano y la comunidad inter del ONG además desde y voy a decir que desde 1960 la población se emprose los recursos nacionales se están agotando y la economía haitiana es una situación descapitalizada declaramiento la dictadura de 1986 hasta este presidente que se llama Jovenel Moïse pasando por los tres años desde 2013 a 2017 de la misión de ministra en Haití no hay un evento político en Haití que no hace un solo con las instituciones internacionales que Estados Unidos especialmente no tiene la fuerza para ocupar y ante la corrupción la liberalización y la privatización la movilización permanente son los elementos que se amplificará en Haití pero así el movimientos sociales de Haití crece que los movimientos que tienen las organizaciones campesinas las organizaciones en los barrios populares que forman los movimientos sociales en Haití crece que ahora necesitamos 120 gold por un dólar americano es decir que la degradación de las condiciones de vida se precipa desde 2011 con un presidente ante que se llama Michel Matteli hasta ahora su delfín que se llama Jovenel Moïse desde 2016 a las 2021 Con la inflación y la devaluación de la gulde la gulde la muñe haitiana el precio de la canasta de los alimentares aumenta a un 20% y la corrupción tiene proporciones espectaturas con la liberalización sería muy grave si no tenía una fuerte movilización en el país desde 2018 a 2019 yo voy a decir que no hay más no hay más confianza con este gobierno no hay más confianza con este gobierno ahora porque este gobierno hay una institución que se llama el Tribunal Superior de Cuentas dar una nota sobre este presidente que es un presidente de corrupción en Haití además hay también otras instituciones que implica en la corrupción están a cargo de administratar fondos de emergencia ahora tenemos un grande debate sobre la elección de 2021 a 2022 en Haití porque el presidente dice que su mandato finaliza el 7 de febrero 2022 y no es verdad porque este presidente está desde 2006 a 2021 no puede ir a 2022 porque su mandato debería ser 5 por 5 años y el país no sólo pagaría los consincuas décadas de la política neoliberal además su dependencia de también Estados Unidos la dependencia sobre la principal frente de ingresos son las transferencias del dinero que vienen en la mayoría de Estados Unidos por un porcentaje de 30% del PIB y hay también la dependencia sobre los haitianos y las haitianas que viven en Chile en Argentina en México esa es la realidad sobre los migrantes haitianos que viven en otros países Estados Unidos como sabes Estados Unidos Canadá y Francia son tres países que tienen la hegemonía para controlar Haití desde el régimen de dictadura que se llama el presidente de 1986 y hasta ahora tenemos una nueva dictadura en Haití porque los movimientos sociales y que tienen las organizaciones campesinas no pueden movilizar ahora en la calle y hay hay caso ahora porque tenemos la mujer de presidente ahora que ocupa la tierra de las campesinas y campesinas que viven en el departamento noroeste de Haití son las campesinas y los campesinas de un movimiento que se llama MPNKP que es una organización dentro de la propia campesina de Haití que está ahora en una situación muy difícil porque la mujer del presidente debe ocupar y puedo decir que la mujer del presidente ocupa la tierra de los campesinos y las campesinas de la organización que se llama MPNKP en el departamento noroeste de Haití Michely disculpa un minuto por favor sí estamos cansados porque no solo tener que enfrentar la crisis la crisis económica pero la inseguridad y la corrupción también y el COVID-19 pero también el movimiento de derogación del estatus y del internacionalismo del yanqui se trata de derrotar y aspecto colonial de civilidades y dependencias que hacen cada área climática cada enfermedad una catástrofe en la tierra negra la tierra de la libertad como dice el padre de la nación haitiana que se llama Tizakete Salih y gracias esta es la realidad ahora en ahí ok muchísimas gracias Michely cerraríamos esta ronda entonces con las participaciones de los compañeros de México el compañero Lucio y el compañero Magdiel Lucio tienes que activar tu micrófono por favor muchas gracias Carolina buenas tardes a todos es un gusto estar dialogando con este grupo de trabajo quiero decir primero que en México como en el mundo y en América Latina la pandemia mostró varias cuestiones centrales referidas a lo político en primer lugar que los proyectos fines y situación del estado no es igual a lo que la sociedad digamos tiene como como intenciones políticas hay una evidente separación entre las políticas y fines del estado y lo que la sociedad está esperando quiere como proyecto social y nacional en algunos países esta distancia es muy aguda vamos a ver sobre México ahora mostró la parcialidad de los sistemas de salud y las enfermedades que tiene la sociedad sistemas de salud que no están diseñados no fueron pensados para atender a todos por igual y una sociedad que en el caso de México es una sociedad muy enferma por enfermedades controlables diabetes alta tensión tabaquismo que con un sistema de salud distinto prevé podrían controlar bueno la sociedad está enferma por más que haya políticas ahora universales o casi universales de salud se está muriendo mucha gente ya van 25 mil personas muertas porque tienen enfermedades que no se pudieron prevenir socialmente pero que con otras políticas se podrían haber previsto o prevenido también la diferencia social y territorial de lo que significa quedarse en casa para cuidarse de la pandemia las condiciones económicas sociales de vivienda de sociabilidad en la población mexicana son muy diversas y realmente hay quien no puede quedarse en casa o se queda en situación digamos de mucho aislamiento de muchos problemas familiares de mucha inseguridad económica también mostró que en el mundo hay una dificultad para colaborar entre los estados y tener políticas independientes esa no es no se ha mostrado una posibilidad de colaboración real mostró la posición egoísta de los grandes empresarios su aventurerismo en algunos casos para querer aprovechar la situación e influir con sus propias políticas y con sus grupos de poder por otro lado la pandemia está mostrando la importancia de la vida humana esto es muy importante para todos la importancia de una relación distinta con la naturaleza una relación distinta entre los propios seres humanos mostró la continuidad del patriarcado una relación diferenciada entre hombre y mujer pero también demostró que esa conciencia humana crítica está florando con la pandemia con un miedo muy grande y una situación de peligrosidad muy grande para la vida mostró que que esa conciencia crítica no llega a clarificar cuáles son los intereses dominantes y los intereses creados que siguen actuando y que la población tampoco logra clarificar por ejemplo el crimen organizado los empresarios subordinados a proyectos particulares los políticos que buscan mantener y continuar la acumulación del gran capital es muy importante eso la población tiene una conciencia crítica mayor pero no llega a entender cuáles son los distintos intereses que están en juego en los proyectos políticos culturales también mostró el desamparo de la población religiosa que la religión no le dio lo que buscaba en una crisis tan fuerte como la actual mostró también que los medios de comunicación que actúan que dominan el imaginario la información son medios muy parciales en donde no dan información suficiente e igual por ejemplo cómo se está viviendo el contagio y la enfermedad en los pueblos en las comunidades originarias en los barrios obreros en los trabajadores informales en las mujeres dentro de las casas dominadas por el patriarcalismo por otra parte las recomendaciones mundiales de la OMS de la Organización Mundial de Salud han ratificado la pasividad la despolitización y la desorganización de las mayorías y el papel protagonista que le otorgan a la burocracia política de los estados privilegiando sus sus políticas su papel organizador ¿qué en su casa ha significado un instituciones activas y una sociedad pasivizada con esas políticas en esta crisis si hubo sujetos activos los campesinos que producen alimentos los pequeños productores de servicios necesarios para la vida para la reproducción de la vida comerciantes a domicilio de pequeña escala en los barrios otros trabajadores de servicios pero la sociedad en su mayoría se encontró desorganizada sin saber cómo contribuir con iniciativas propias de solidaridad con excepciones por supuesto a las necesidades de los otros cómo cuidar a los adultos mayores y a los niños en esta crisis así la pandemia podemos decir para concluir esta primera parte que agudizó la conciencia crítica sobre algunas contradicciones y racionalidades y sin sentido de las políticas dominantes económicas ambientales de desigualdad social pero no hay no hubo un salto no ha habido un salto hacia una crítica histórico social del capitalismo dependiente y subordinado que tenemos en América Latina de las contradicciones del propio capitalismo como tal de la mundialización dominada por el capital ni un salto real a una crítica de las instituciones y las curas dominantes se percibe sin embargo un espíritu nuevo de intentar entender cómo hemos llegado a esto y cuáles son nuestras relaciones con el con el poder con lo común con lo público y con los poderes dominantes donde había procesos de avance crítico y social organización participación o incluso propuestas nuevas de los trabajadores y el pueblo estas sin embargo se han afirmado México en que los trabajadores empobrecidos tomaron el cielo por asalto en 2018 acreditando en un gobierno que se planteaba para cambiar para enfrentar el neoliberalismo mostró un cierto avance de la politización social el programa político del gobierno no es avanzado es un programa progresista como los que ha habido en América Latina incluso perdón tienes un minuto para cerrar perdón que se propone recuperar el estado y sus instituciones para las mayorías separar el poder político del poder económico avanzar en políticas de seguridad social y de seguridad pública sin embargo eso no significa que frente a ese programa progresista limitado los trabajadores mexicanos el pueblo trabajador en general tenga un programa avanzado para hacerlo ir más allá un programa para enfrentar realmente la crisis del estado transformar el estado la economía y la sociedad para la violencia que sigue dominando las relaciones económicas políticas y sociales es decir aquí el problema es que el pueblo trabajador mexicano todavía no tiene ni la organización ni la conciencia ni la politización necesaria podemos decir sin embargo en el país hay mayor democracia mayor peso de ciertas posiciones progresistas y democráticos radicales es decir sigue México en una situación de un gobierno populista que sin embargo está abierto a que existan libertades y exista organización social que tiene ciertos ciertas políticas que limitan a comunidades originarias por ejemplo algún tipo de proyectos políticos radicales pero que en general ha abierto la democracia y esto nos puede llevar a una situación en la pospandemia en donde se agudicen se aceleren sobre todo lo que importa la organización propia de los trabajadores su conciencia crítica y eso sería muy bueno para México y para América Latina gracias vale muchas gracias Lucy cerramos entonces esta ronda con la intervención del compañero Magdal muy bien gracias saludos a todas y todos público y expositores voy a intentar ser sintético para ahí no abrumarlos con el tiempo creo que hablar del COVID en este momento tenemos que resaltar primero que América Latina hoy es el centro de la crisis de salud a nivel mundial es donde están creciendo los casos de manera más acelerada antes fue Europa ahora es América Latina y en el caso de México México ya ocupa el lugar un décimo en cantidad de casos hasta ayer 25 de junio había cerca de 200 casi 203 mil infectados y más de 25 mil muertos si hacemos un promedio desde que empezó la pandemia estamos hablando de que al día si fuera un promedio habría 202 muertos diarios pero lo más grave de todo eso es que ese promedio o sea invisibiliza que el primero de junio o sea hace 25 días solo había 93 mil contagios y poco más de 10 mil muertes o sea en 25 días las cifras se duplicaron y esto tiene que ver directamente con las comorbilidades que tienen las enfermedades pero no es un problema solo de falta de instrucción de salud tiene que ver directamente con problemas ambientales y problemas del consumo de alimentos derivados de las políticas de libre comercio principalmente y además de que es cerca de un tercio de la población del país que no tiene acceso a agua limpia para lavarse las manos como se dice que una de las recomendaciones básicas para enfrentar el problema de salud tiene que ver con lavarse las manos y hay un problema grave en el país por eso y hablo del primero de junio que en solo 25 días se duplicó la cantidad de casos porque es justo cuando el gobierno declara la vuelta a la normalidad realmente en México la cuarentena sí duró solo 40 días porque todavía había una crítica muy fuerte que a inicios de la pandemia el gobierno no tomaba medidas estrictas justo por ejemplo se permitió un festival que un fin de semana en la Ciudad de México concentró a cerca de 80 mil personas y hubo críticas muy fuertes y uno de los defensores del partido en el gobierno decía ¿por qué critican eso? y no critican que haya habido una marcha de mujeres el 8 de marzo como si fuera comparable criticar esas cosas un argumento de defensa absurdo y creo que aquí es algo importante que o sea se activa el primero de junio una vuelta a la normalidad debido sobre todo a las presiones de los grandes empresarios y de los sistemas de producción industrial de maquila automotriz aeroespacial aeronáutica de Estados Unidos que presionaban para que México pudiera abrir esa industria y también la minería para que se pudiera reactivar todo el sistema económico al que México está subordinado y bueno pero la especial atención que puede tener para América Latina el caso de México tiene que ver directamente con que México junto a Argentina son los dos países que abrieron un nuevo ciclo en América Latina lo que se dice de progresismo no voy a hablar de Argentina nada más me concentro en el caso de México para hablar de ciertas peculiaridades del triunfo primero o sea si en México es un suceso inédito que haya llegado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia es el primer gobierno de izquierda que llega en unas elecciones luego de más de 80 años de un partido en el poder de dos presidencias de partidos de derecha y de varios traudes electorales quien gana López Obrador lo hace en su tercer contienda política pero previo renunció a las demandas sociales enarboladas en las contiendas previas eso es evidente y todo el mundo lo dice el mismo reconoce que en este caso su giro de políticas tiene que ver con directamente digamos renunciar a esas demandas que había habido que habían sido rechazadas por empresarios y que habían sido muy cuestionadas y también en ese sentido el nuevo gobierno llega con el compromiso claro de no modificar las cuestiones más agudas que con el pacto por México y bueno y con varias medidas se habían tomado los gobiernos anteriores es decir llega con el compromiso de no revertir la privatización del sector energético en no revertir las modificaciones al sistema educativo en no cambiar de fondo los problemas las políticas de seguridad y de migración que también están subordinadas a Estados Unidos en enarbolar un ataque a la corrupción que no rompe con el pacto de impunidad establecido por las grandes élites y en tener una subordinación de Estados Unidos en temas de territorio de subordinación a las dinámicas económicas grandes no estoy aquí discutiendo si tenía posibilidades o no de hacer otra cosa lo que sí quiero resaltar es que en términos reales es lo que él hizo y otra cosa que tiene de particularidad este gobierno es que sí llega con un masivo apoyo motivado en el rechazo a las otras opciones en las ansias de cambio más que en un apoyo a sus propuestas ahora se habla mucho de que sus propuestas son las que las empujó a la gente a votar con él por él la verdad o sea quien estaban haciendo trabajo en la calle era evidente que más bien era la posibilidad de que la gente cerró filas ante la posibilidad de cerrar el paso a los otros partidos más que pensar en él en él con sus propias propuestas que llega también con un tácito apoyo de los movimientos populares visto él como un mal menor o en la jerga mexicana digamos se votó por el menos peor en un momento en el que el movimiento social estaba y sigue disperso debilitado yo aquí hago deliberado una diferencia con Lucio no es un problema de falta de conciencia del pueblo de México creo que hay una conciencia muy grande y las luchas de los últimos 20-30 años lo han mostrado pero no podemos tener en cuenta la cantidad o sea el gran agobio la gran violencia no podemos explicar la falta de organización social y la falta de gente en calles peleando por ciertas demandas si no entendemos la violencia con la que se fue atacando el movimiento social con la que se atacó por distintas maneras por políticas genocidas a los sectores organizados del país y también hay que tener una peculiaridad de este gobierno es que toda su política se hace bajo el presupuesto de ser antineoliberal el presidente declaró el fin del neoliberalismo y asume que su gobierno está haciendo una transformación del tamaño de la independencia de la reforma o de la revolución y él le llama que es la cuarta la que sigue de esas transformaciones la cuarta transformación y otra particularidad para cerrar es que los grandes cambios de su gobierno hasta antes de la pandemia consistían en una fortificación de los programas sociales para que llegaran a los más pobres y eso en el caso mexicano no es algo nuevo el prismo era un experto en esto incluso si ubican el periodo de los 90 después de haber llegado tan cuestionados Salinas de Gortari fue uno de los proyectos de programas sociales más grandes que hubo en México fue con él que se llamaba Solidaridad también otra de sus políticas tiene que ver con imponer una austeridad del Estado muy parecida a la nueva política neoliberal que indica que hay que ser cada vez más austeros en el gasto público reducir en gran medida espacios del Estado dirigidos a cuestiones que parecen ya superfluas y también en prometer grandes megaproyectos en la dinámica esta de conexión de México como plataforma comercial de la región norteamericana hacia el Pacífico principalmente aún y también al Atlántico y en esto entra por una parte el Tren Maya del que quizás luego se pueda ahondar un poco pero sobre todo el proyecto de megainfraestructura en el Istmo de Tehuantepec que es un proyecto reeditado reformulado por López Obrador pero que ha sido la ambición de los últimos presidentes de abrir esa zona a este tipo de comercio a lograr que se establezca como una plataforma de comercio mundial y ahí lo hace de la mano de una gran parte de la oligarquía mexicana y sobre todo de un de Black Rock de esta financiera interna gringa que es la que está la principal cotizadora de la Bolsa de Valores de México y quien está llevando a cabo gran parte de la especulación y compra de bienes para este proyecto de megainfraestructura entonces la particularidad de México es que esta pandemia y es una crisis económica también que pasa en el mundo llegan a un año de la promesa de cambio de López Obrador y en donde entonces salvo los recortes al Estado que le vienen de maravilla el tema de los programas sociales le van a generar muchos problemas que todo esto ocurre en un momento en que el movimiento social no ha logrado redefinir su accionar en el encierro el movimiento no está en la calle y los movimientos saben pelear pero en la calle en que la violencia crece brutalmente a números agigantados y no hay una clara estrategia para enfrentarla que la derecha agudiza su crítica López Obrador acusando a los socialistas a pesar de todo lo que dije y que lo central en la política en México es que estamos en la antesala de una contienda electoral intermedia el año que viene en la que se renueva la Cámara de Diputados y 15 gobernaturas que son importantísimas para redefinir la política en los próximos años gracias ok bueno muchísimas gracias Magdal bueno entonces como vemos hay un panorama bastante complejo hay digamos una serie de temáticas que se vuelven reiteradas partiendo de la crisis de los sistemas de salud la corrupción crisis de legitimidad en la mayoría de los casos de los países de los que estamos hablando la crisis migratoria también que afecta tanto este conjunto de países de inseguridad y todo eso vinculado pues a la etapa actual de acumulación que ha potenciado y ha facilitado la aparición de estos fenómenos y como por lo menos en el caso de Guatemala en El Salvador en Haití claramente las medidas tomadas en la pandemia están fortaleciendo una perspectiva autoritaria desde los gobiernos y aparecen esos como elementos de común digamos dentro de este proceso y bueno y la gran pregunta frente al tema de los procesos sociales donde hay una desactivación de la movilización en medio de estas medidas y aparecen preguntas pues justamente sobre cómo cuál es la dinámica cómo reactivar en una situación bastante crítica como esta vamos a dar entonces paso a la segunda ronda la segunda pregunta que tiene que ver ya con una cosa más de futuro como qué cosas hacia futuro van a pasar creen ustedes que van a pasar teniendo en cuenta que la crisis económica todo el mundo ya todas las agencias desde el Fondo Monetario la Cepal han hecho ya cálculos de la caída tan importante que va a tener el producto el empleo en América Latina en estos países porque México es uno de los que más digamos cuya caída va a ser más pronunciada según todos los pronósticos y que ya se está viendo que ya se está sintiendo la crisis económica qué perspectivas se abren allí y vinculo algo de las preguntas y comentarios que se han cruzado en el chat teniendo en cuenta pues un poco también la privatización la tendencia hacia la privatización de los sistemas de salud y la corrupción no solamente a nivel del Estado sino al interior justamente de las empresas privadas de salud o sea cómo afecta qué perspectivas hay porque si está en crisis el sistema de salud entonces cuáles son a futuro en un escenario que quién sabe si se puede llamar de pospandemia un escenario de mediano plazo qué creen ustedes o cuáles serían esos elementos que me permitieran decir bueno por aquí es que van a ir saliendo las soluciones a esta crisis económica social y de pandemia y les voy a ir mencionando algunas preguntas o temas que han ido dirigiendo en particular a algunos y algunas de ustedes entonces empezaríamos con Mario Mario y a ti te preguntan también el tema de la violencia de género y en violencia intrafamiliar en el caso guatemalteco cómo entra a jugar y cómo entra también entonces y cómo lo vincularías pues como esto de un escenario a futuro de lo que viene en el corto plazo en el mediano plazo para Guatemala gracias bueno yo en particular diría que Guatemala por una serie de anclajes coloniales imperiales oligárquicos entra tarde o no entra a ser parte de los ciclos de lucha o los ciclos de gobiernos progresistas y de izquierda que sí se han experimentado en general en América Latina eso por un lado por el otro lado estamos en discusiones de si vamos a asistir producto de lo que está generando la pandemia a ciertos cambios en los estados quizá que estos estados retomen cierto papel en la economía en la prestación de servicios públicos de cierta garantía de derechos como salud por ejemplo y en lo particular para Guatemala yo me atrevo a pensar que desde lo que se está dando y está ocurriendo con este estado y esta gestión gubernamental que esto es muy poco probable algunos elementos muy probablemente vamos vamos a observar pero creo que la orientación de este estado más allá de que va a tener y ya lo está mostrando una orientación autoritaria creo que va a ser a mantener las lógicas neoliberales con relación al papel del estado en la economía y en la garantía de derechos pero bueno los impactos de esta crisis capitalista desencadenada y agudizada por la pandemia indudablemente están generando un aumento del desempleo la quiebra de pequeñas y medianas empresas la disminución en el rubro de remesas familiares enviadas por migrantes en Estados Unidos la baja recaudación fiscal etcétera esto como parte de esta crisis que ya se está previendo y de estos de esta recesión económica la que en la que seguramente ya estamos siendo parte generará al mismo tiempo un aumento de la desigualdad pobreza y hambruna pensando en el caso particular guatemalteco que ya se palpa por ejemplo en las calles miles de personas están saliendo a las calles a pedir ayudas económicas y alimentarias en medio de esta crisis estas diríamos serían algunas condiciones objetivas para pensar que se estimularán las manifestaciones de protesta y exigencia social hacia el Estado que seguramente se sumarán a las resistencias que han venido manteniendo especialmente frente a los proyectos extractivos en territorios locales o regionales principalmente indígenas sin embargo la previsión es que a menos que cambien las políticas de las fuerzas sociales y políticas que se expresan como movimientos sociales y partidos de izquierda actualmente con profundas diferencias y desarticulaciones es difícil prever que en el corto o mediano plazo se vaya a producir un cambio de rumbo que habrá posibilidades para un ciclo de lucha por el poder que haga cambiar la tendencia de gobiernos de derecha y por consiguiente la tendencia de las políticas y agendas que avanzan a favor del capital más voraz en este sentido habría que decir eso sí que estamos diría yo ante una nueva etapa de configuración del sujeto político de ese sujeto político que en general busca la transformación social un sujeto que integrado por representaciones de pueblos indígenas campesinos comunidades mujeres grupos de la diversidad sexual entre otros se configura como un sujeto necesariamente plural y heterogéneo como lo hemos estado observando en general también en muchos casos en América Latina es un sujeto que actualmente en el contexto guatemalteco despilega múltiples e importantes resistencias principalmente territoriales como decía que ha ido madurando por cierto una propuesta política que se que ha dado un dominar estado plurinacional popular o multisectorial como elementos que se le agregan al título que conlleva y está conllevando narrativas y prácticas innovadoras en lo social cultural y político por ejemplo pueblos indígenas que emergen a través de sus propias formas de organización y representación política en la búsqueda de luchar por sus derechos que trascienden las viejas formas de lo que aquí se conoció como movimiento maya y en absoluto trasciende esa institucionalidad también generada por el estado que conocemos con la figura como partidos políticos pero bueno en condiciones de fragmentación como está como se encuentra en este conjunto de expresiones hacen que ese sujeto que podría irse construyendo como un sujeto articulado esté ahora en condiciones de marginalidad en el contexto de la correlación de fuerzas tanto en sus expresiones de movimiento social como en las partidarias esa endémica desarticulación y creencia en que cada fuerza con su dependencia al financiamiento internacional su agenda y estrategia particular será capaz de avanzar hacia objetivos de transformación hacen que vengamos de derrota en derrota por ejemplo en 2015 se logró levantar una gran movilización en contra de los hechos de corrupción que conllevaron como ya mencionábamos la destitución y juiciamiento del presidente y vicepresidente de la república y otro conjunto de miembros de esta fuerza política que en realidad era una organización criminal que se organizó legalizó y legitimó como partido político y que ganó las elecciones en 2011 con el favor de buena parte del electorado pero bueno este conjunto de fuerzas que están articuladas en ese gobierno del partido patriota encabezado por el militar Ojo Pérez Molina que articulaban un conjunto de fuerzas mafiosas empresariales etcétera de derecha en general ha tenido la capacidad de rearticularse en nuevos partidos políticos y con nuevos rostros al punto que ha logrado mantenerse en el control del gobierno hasta este momento incluido el gobierno recientemente electo en 2019 en estas condiciones las fuerzas que integrarían entonces el sujeto alternativo cada una por su lado no logra ni siquiera una ley de beneficio popular y menos la pretendida reforma constitucional que entre 2016 y 2017 pretendió fortalecer el sistema de justicia y lograr la apertura al pluralismo jurídico que demandaban principalmente a los pueblos indígenas todo esto se ha dado en el marco de una hegemonía por ejemplo para mencionar algunos elementos de un sistema de partidos políticos controlados por los grupos de poder oligárquico y mafioso a partir de distinto tipo de mecanismos del financiamiento electoral ilícito entre otros no obstante el cuestionamiento a esos partidos políticos y políticos en general por cierto y las constantes crisis institucionales que han venido ocurriendo más o menos cada dos años en el país contradictoriamente ese sistema se ha renovado en las urnas en las urnas la mayoría de la ciudadanía o se abstiene o legitima ilusionada la esperanza de un nuevo gobierno a la sucesión de estas fuerzas corruptas oligárquicas y oscuras en el país un segundo elemento de esta hegemonía estamos ante una sociedad profundamente fragmentada también insumida en el racismo el clasismo la reproducción de la ideología patriarcal la interpretación mecánica mesiánica de la realidad que siguen teniendo como paradigma Estados Unidos por cierto todo lo cual genera un conjunto de posiciones conservadoras y avales al estatus quo con movimientos y organizaciones populares y alternativas que no son capaces de construir una contrahegemonía que en estos momentos pareciera encuentra algunas posibilidades en el desgaste que enfrenta el mismo Estado y el gobierno producto precisamente de su incapacidad para responder a la emergencia por la pandemia pero sin esta construcción de nueva hegemonía que necesariamente inicia desde mi perspectiva con la articulación programática de las representaciones de pueblos indígenas comunidades de movimientos campesino estudiantil de mujeres etcétera resulta muy difícil pensar en un ciclo de lucha y carácter alternativo en Guatemala y voy terminando no obstante todo lo anterior sí creo que en este momento sería esa idea del Estado plurinacional el que tiene cierto potencial para enrumbarnos por una vía de construcción por un lado de ese sujeto político para la construcción de una hegemonía alternativa y el inicio de un proceso quizá de nuevo cuño constituyente lo cual por cierto aun cuando representa una un planteamiento que cuestiona y podría abrirnos la posibilidad de algunos cambios en el modelo de acumulación de capital y al régimen político tampoco se plantea como un proyecto necesariamente de transformación radical del capitalismo y en general de la estructura social en el país esa sería mi perspectiva con respecto a Guatemala y respondería a la pregunta rápidamente que se me hacía evidentemente lo que ha salido o ha sido evidente mejor dicho desde el inicio de la pandemia es la agudización de la violencia principalmente a la a la mujer esa esa reclusión en los en los en las viviendas se maneja como un factor que ha permitido generar condiciones para que esa violencia patriarcal machista en contra de la mujer pero también de la niñez en general se haya agudizado en el país verdad y es uno es uno precisamente de los lastres sociales con los cuales vivimos y que se reproducen como entendemos producto de un régimen patriarcal profundamente afincado en la sociedad y en el estado en el estado guatemalte bueno bueno muchísimas gracias Mario pasaríamos entonces con Melisa que de la mano con esto de las perspectivas pues también hay algunas preguntas sobre el tipo de régimen que está implantando Bukele en este momento y cómo es posible que mantenga una tendencia positiva en redes con el manejo que le está dando a la pandemia y esto pues también en qué podría derivar hacia adelante enfatizar un poquito lo que lo que había mencionado anteriormente Nayib Bukele se decantó entonces por la vía autoritaria para la gestión de la pandemia ahora bien todo esto ha estado en medio de esta conflictividad entre entre los otros dos órganos del estado legislativo y el y el y el judicial también qué sucede que al final la sala de lo constitucional declara de que sin constitucional todos los decretos ejecutivos emitidos en ese sentido también el régimen de excepción lo ha sido cuando se decreta eso por parte de la sala de lo constitucional viene la corte de cuentas y establece entonces que la ley que regula las compras públicas se debe de activar y entonces es en ese sentido en que hemos visto todas estas compras que han sucedido en estos meses pero lo importante de esto más que el detalle es ver cómo estas otras fuerzas en realidad le han limitado sus facultades definitivamente le está mostrando un presidencialismo fuerte fortalecido acompañado por las fuerzas coercitivas sin embargo el papel ahorita que está jugando la asamblea legislativa como el sistema judicial lo que están haciendo es delimitando precisamente sus facultades políticas ahora bien en ese sentido entonces en este momento coyunturalmente no por lo menos no se ve una perspectiva de cambio de régimen considero o consideramos muchas personas que el cambio de régimen vendría más bien con las elecciones que son a la vuelta de la esquina las elecciones legislativas y sabemos que el órgano legislativo es que al final también decide las posiciones en el órgano judicial ahí podríamos decir de forma más contundente si en realidad se está dando un cambio de régimen en sentido estricto o no importante también lo que me acabas de señalar Carolina en el sentido de que Nayib ¿Quién es Nayib Bukele? Nayib Bukele es el hombre más joven que se ha registrado como presidente de El Salvador es un hombre un hombre millonario un joven millonario empresario y una de sus una de sus de sus empresas tiene que ver precisamente con publicidad él es un muy exitoso publicista pero lo que nosotros estamos también viendo es que una cosa es ser publicista y otra cosa es comunicarse ¿verdad? su forma de comunicación presidencial es tremendamente jerárquica ahí no hay posibilidad de diálogo es tremendamente vertical en donde él o sea cuando uno ve el twitter de hecho se parece mucho a la forma en como en como a Donald Trump se parece mucho ¿verdad? el estilo cuando todo el gobierno despedía a partir del twitter se le ordena que despida tal porque no sé qué cosa y así sucesivamente entonces eso es como bien 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 importante de verlo ¿verdad? que detrás de toda esta idea de las redes el manejo exitoso que tiene de las distintas redes de comunicación eso en realidad no significa precisamente ni espacios de diálogo ni de consenso ni ni siquiera de una comunicación de hecho tiene bastantes episodios de de tratar de de limitar la la libertad de expresión con periodistas y sobre todo con el papel que están tomando ahora bastante protagónico al evidenciar ¿verdad? ciertos actos de corrupción ¿verdad? por parte de funcionarios de este de altos funcionarios cercanos al presidente creo también importante decirles que dentro de toda esta planificación un poquito vinculándolo con el tema de la privatización y que realmente estaría respondiendo todo el sistema político del país o sea ¿a qué qué es lo que más o menos estamos viendo que es una un escenario posible? Nosotros creemos que los procesos de integración económica se van a profundizar y uno puede preguntar así bueno y eso ¿cómo? ¿cómo se va a profundizar algo que ya está tremendamente profundo? Y sí lo estamos viendo sobre todo con algunas propuestas que hay que están evidenciando la desvinculación de la escala nacional y lo que están haciendo es que el gran capital multinacional llega a la localidad exactamente sin mediar por la escala nacional no sé si esta idea me estoy dando a entender pero no eso por ejemplo hay un planteamiento de una de este Surf City se llama esto esta ciudad de la ciudad del surf que se trata de empresas transnacionales que van a llegar a la costa salvadoreña y que ya no necesitan mayor intermediación ni regulación ya a escala nacional sino que más bien vinculado a la local quizás menos engorroso de explicarlo es esta figura de las zonas económicas especiales que estos van adquiriendo un montón de características esta que les dije es como muy turística pero hay otras que son más localizadas por ejemplo en términos más industriales o en términos más de otro tipo de actividad de extracciones de extracción minera etcétera y que nos ha dado bastante el ejemplo en el sentido de ir un poco más adelante de eso es precisamente honduras y el y el y el golpe de estado del 2009 y todas las repercusiones que tuvo después este golpe de estado y estos cambios constitucionales en donde ya se está perfilando este esquema de de integración económica mucho más profunda y que lo que puede significar son otros procesos de privatización incluso incluso de privatización ya a la escala municipal ya no hablándolo así en términos genéricos de 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 que la constitución garantiza la salud no sino que ya en escala este territorial concreta entonces yo creo que detrás de todo este gran desorden que se ve que uno podría decir muy fácilmente decir bueno no entiendo qué pasa no sé hacia dónde va yo creo que en lo económico más o menos las luces se van dando en esa dirección y más bien el la parte del de los claros oscuros se encuentran en cómo los políticos van a acompañar en esa en esa en esa trayectoria considero que la parte triste de la historia es que de nuevo vuelven a quedar excluidos los mismos de siempre se van a jerarquizar todos aquellos intereses que estén bien organizados y que puedan canalizarlos directamente a partir de las instancias correspondientes y todas aquellas localidades comunidades con poca articulación con este municipios que históricamente olvidados verdad apenas personal y y sin poder siquiera poder entender la enorme complejidad de otras actividades económicas que pueden llegar entonces yo creo que tras la la pandemia no lo estoy hablando de una cuestión inmediata pero sí creo que hay ciertas luces que nos están llevando a eso también importante fíjense que en medio de todos estos decretos que hay inconstitucionales que sí que no que sí que no se hizo una reforma trascendental que muy poca gente le prestó atención y se está a punto de ratificarse y es una ley la ley del teletrabajo y es curioso que esta ley del teletrabajo al final los grandes representantes fueron los el gran empresariado y este y el y el y el estado sin ninguna representación sindical fidedigna que esté a favor de los derechos de los trabajadores y trabajadoras eso también creo que es bien importante verdad porque de nuevo vamos con esto no estoy diciendo de que definitivamente hay un montón de cosas que se tienen que actualizar institucionalmente por la vorágine que viene todas estas transformaciones del nuevo significado de la reapertura económica la nueva normalidad etcétera eso no no me cabe ninguna duda lo triste de la historia es cómo esta idea de modernidad de avanzada cómo se vuelve a contextual cómo se actualiza o se reactualiza a partir de mantener la misma trayectoria de no tener principios de inclusión entonces creo que esto por mi parte es lo que más quería enfatizarles ok bueno muchísimas gracias bueno iríamos entonces ahora con Micheline un poco como esto que puede pasar a futuro teniendo en cuenta como toda esta situación crítica y también esa gran movilización que venía y que hasta 2019 se venía desarrollando ya nos decías ahorita se está pues prohibiendo como tal la movilización pero qué posibilidades hay de que eso se vuelva a activar que vuelva a existir esa gran movilización que se estaba dando en Haití hasta hasta 2019 que puede pasar en este escenario después de la pandemia gracias pero ahora en Haití cada cada día el movimiento social en Haití reflexiona sobre cómo hacer qué hacer para enfrentar esta crisis pero en nuestro caso las organizaciones campesinas hacen su propia movilización para enfrentar la crisis por las campesinas y las campesinas en el campo y este gobierno no tiene la capacidad para enfrentar la crisis porque no tiene la capacidad este gobierno se utiliza el dinero del pueblo haitiano muy malo un dinero que debe ser que debe construir el centro de salud un dinero que debe construir la universidad para responder a cualquier evento este dinero se utiliza por una sola persona solo por un bien o por un director de una institución estatal esa es la realidad la corrupción se amplifica amplifica en Haití cada momento cada vez y así el pueblo dice que no podemos quedarte en este caso debemos luchar cada momento debemos hablar contra nosotros para saber quién es posible y es porque la semana pasará en frente de la pandemia como ya le digo antes que la pandemia empieza ahora en Haití cada día cada día se amplifica y el movimiento social haitiano se organiza la movilización en la calle la movilización porque el precio de la esencia se multiplica hay hay un frente de movilización dentro de la pandemia en Haití y después las personas que afectan de esta pandemia no tienen suficientemente de agua para hacer para las manos cada momento para beber porque hay una privatización de las instituciones públicas en Haití una institución que se llama DINEPA en Haití que esa institución es en camino para hacer la privatización de una ONG ahora mismo y después las personas que afectan no no hay una una voy a decir una una idea concreta una idea muy significativa cuando el gobierno dice que va a enfrentar esta crisis porque cualquier cosa que dice este presidente que se llama Jovenel Moïse su palabra no 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 significa nada para el pueblo haitiano cuando habla en el nombre del pueblo haitiano cada palabra que dice es la palabra de Estados Unidos es la palabra de Canadá es la palabra de la francia hace la realidad no no tiene la capacidad para para enfrentar cualquier crisis cualquier pandemia cualquier evento en Haití y este gobierno también se implica en la cocción que el Tribunal Superior de Cuentas en Haití habla de la cocción de este gobierno este régimen antes hay uno que se llama Michel Martelly y ahora su dofín que se llama Jovenel Moïse es la continuación de la corrupción es la continuación de la infinidad en Haití así la realidad pero ¿cómo enfrentar? para nosotros como organización de la campesina como organización campesina tenemos medio de comunicación por ejemplo mi organización que se llama Ted Kolek FaceTime tiene su propio medio de comunicación en el campo para enfrentarlo por ejemplo en mi comunidad las personas en mi comunidad cada momento hacen la movilización en la calle en el medio que mi organización Ted Kolek FaceTime tiene es así que podemos hacer y después ahora mismo trabajo sobre sobre las semillas como podemos compartir muchas semillas con las campesinas y las campesinas y para un buen vivir después de la pandemia es nuestra preocupación ahora y estamos en 62 comunidades en Haití en todos los 10 departamentos se utiliza la semilla de una comunidad para enviar en otra comunidad es así que compartimos juntos las semillas de dentro de la organización para enfrentar la post pandemia pandemia y además tenemos también un puedo decir una una dentro de la organización tenemos las personas que trabajan que tienen la experimentación en agroecología de un departamento o una comunidad para compartir a otra comunidad para ir en otra comunidad para trabajar juntos como se llama jardín colectivo es así cada comunidad tiene su propio jardín colectivo y compartir semillas entre nosotros para enfrentar después la pandemia es nuestro propio realidad es nuestro plantear acción ahora mismo en la organización en las organizaciones campesinas en Haití ahora mismo es es así que podemos hacer no podemos hacer nada porque este gobierno que tiene el dinero del pueblo se utiliza malo en la construcción así 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 el pueblo no tiene la confianza en este problema en este gobierno es porque cuando este gobierno habla sus palabras no hacen nada entre el pueblo haitiano esa es la realidad gracias bueno muchísimas gracias Micheline cerraríamos entonces con los compañeros de México ¿cierto? este asunto de las perspectivas pero se pregunta también entre quienes están acompañándonos en el Zoom un poco como qué lectura se puede hacer del movimiento social del movimiento popular porque comentaba alguna compañera Olga creo que se llama que en el caso de Guatemala pues aparece una fuerte influencia de las ONGs o una ONGización del movimiento social ¿no? un flujo de recursos externos que le quitan cierta capacidad digamos de crítica o que le pueden según como lo presenta la compañera y si esto es una situación que también esté ocurriendo en México ¿no? vincular un poco a la reflexión sobre qué va a pasar a posteriori bueno digamos en el escenario para no decir post pandemia que es también un término complejo que habría que discutir pero en el mediano plazo en el cercano pues ya pasada la parte más crítica de la pandemia entonces pues Lucio y Magdiel Lucio tu micrófono por favor está apagado gracias Carolina ¿cuáles son las perspectivas de México que tiene un nuevo gobierno que quiere hacer transformaciones que son limitadas porque tiene todavía concepciones desarrollistas de capitalismo desarrollista de solo recuperar al estado y no transformarlo tiene compromisos pero todo esto se produce en medio de una continuidad de la crisis de la globalización neoliberal y de una crisis del estado en México es decir la propia el propio acceso de un nuevo gobierno progresista no resolvió la crisis del estado estamos en medio de la crisis del estado se abren muchas opciones y aquí la pregunta es ¿es posible pensar que de forma voluntarista se puede cambiar la relación de fuerzas ya por una lucha de calles o es con una sociedad que todavía está desorganizada que como bien decía Magdiel ha vivido décadas de violencia desorganizante de violencia y de dominación cultural o lo que se prevé como una posibilidad más más fuerte es una lucha de posiciones una lucha de posiciones que no sea solo lucha electoral que sea una lucha de profundización democrática y esto es posible en México hoy sí en la crisis del estado es posible una exigencia de mayores derechos y libertades de unas políticas públicas más definidas de la inclusión de los pueblos y comunidades originarias a estas transformaciones nacionales de un alto colectivo a la violencia y a la inseguridad y de creación que sea a la vez el proceso de creación de un programa de transformaciones mayores pero no un programa voluntarista porque a mí no me gusta ese gobierno progresista yo creo que hay que descalizar porque solo va a servir al gran capital eso no es así vivimos una crisis del estado vivimos una situación en que se ha abierto una democracia que es posible ampliar que es posible hacer crecer y para eso claro hay que fortalecer el programa y la acción organizada de la sociedad civil y de los trabajadores de las comunidades hay que politizar a la sociedad si hemos vivido una violencia despolitizante en el pasado hay que cambiar eso aceleradamente porque la crisis del estado muestra las contradicciones y permite que la sociedad se organice con más rapidez con más claridad que se establezca incluso demandas de incluir a toda la población trabajadora a las comunidades originarias incluso a una rediscusión de qué queremos para México yo creo que eso es el momento y es la posibilidad que significa fortalecer y profundizar la democracia en todos los ámbitos en todos los ámbitos para crear una base real de cambios vivimos una situación muy difícil toda América Latina porque tenemos encima un gobierno nacionalista autoritario de la gran potencia de Estados Unidos sobre nosotros que su política de Estados Unidos va a ser condicionar las políticas de los sobradores condicionarlas reducirlas como como ha sucedido con el con el programa político para los migrantes esa es la política que vamos a hacer para mantenernos unidos como fuerza transformadora y avanzar ese es creo que el reto de México no es un reto de cambios ya en el sentido voluntarista de que ya hay que salir a la calle para exigir para repudiar las políticas del gobierno y exigir otras políticas hay que hacer eso pero como con base en una profundización democrática con base en una politización de la sociedad con base en que digamos el deseo de cambio que se proyectó en las elecciones se transforme en una organización de barrios en una politización de barrios en desarrollo de puntos de cultura en barrios que exijan la inclusión de las comunidades originarias en este proceso el desarrollo de derechos reales para los trabajadores y que vaya delineando un programa de transformación del estado creo que eso es lo que es importante para crear un nuevo estado en México un nuevo estado que además de recuperar las instituciones nacionales que son muy importantes las instituciones de salud de seguridad social de seguridad pública las instituciones de educación que son herencia de luchas sociales muy importantes además de recuperarlo transformar este estado transformar en un popular este estado profundizando la democracia creo que esa es una posibilidad histórica que México tiene escuchemos lo que dicen los compañeros de cómo el estado en los otros países está al servicio del gran capital y del capital financiero en México hay por primera vez después de prácticamente 70 años una posibilidad diferente de que los trabajadores hagan suya la democracia y creen su propio programa para ir empujando a una transformación real una transformación digamos que que genere la posibilidad de una dirección política cultural alternativa de los trabajadores ante las limitaciones pero también ante las posibilidades que está abriendo un gobierno progresista que como se dijo aquí solo existe hoy en Argentina y en México el resto de América Latina está viviendo procesos de estados de excepción colindantes con el fascismo y Estados Unidos está agudizando sus políticas de opresión nacionalista sobre América Latina ¿cómo vamos a avanzar en esa situación? porque tenemos una particularidad se ha quebrado la hegemonía del neoliberalismo en México no ha terminado el neoliberalismo pero sí la hegemonía de sus políticas y de su cultura hay que consolidar esa esa caída ese derrumbe para crear un programa donde los trabajadores puedan crear su propia dinámica de dirección política y cultural propia creo que hay una posibilidad solo profundizando la democracia eso va a ser posible y hay mucha posibilidad porque los trabajadores todavía tienen falta de conciencia crítica histórica falta de un programa que cuestione el capitalismo que cuestione y sus contradicciones que cuestione el carácter dependiente y subordinado de nuestro capitalismo que cuestione la limitación de los estados de un estado que todavía acepta como natural la separación entre sociedad política y sociedad civil entonces hay que avanzar consolidando esa fuerza que ha llegado a la democracia en México eso es importantísimo y que por lo tanto puede influir en los asuntos del estado pero para ir más lejos necesita autoorganizarse necesita politizarse necesita ampliar sus propias relaciones autónomas con los campesinos con las comunidades originales para crear un gran bloque de fuerzas populares contra un programa de transformaciones y que defienda la nación un minuto Lucio por favor entonces yo creo que estamos ante esa posibilidad y sería muy bueno como encontrar digamos no solo en la denuncia del desarrollismo capitalista de López Obrador o de su concepción digamos solo de recuperar viejas instituciones estatales sino un programa para profundizar la democracia en México para avanzar en la politización popular y para digamos crear una solidaridad con América Latina en lucha por otra globalización distinta a la globalización excluyente bárbara que vivimos y que está en crisis como el Estado mexicano está en crisis para darle una salida a la crisis del Estado gracias Vale muchas gracias Lucio Magdal por favor Pensando en los escenarios futuros justo hoy que tanto se discute sobre qué sobre cómo va a cambiar el mundo a partir de esta pandemia yo partiría de una cuestión clave que es que no se ve en el panorama posibilidades de que haya un cambio por decir postcapitalista sino que lo que está en crisis no significa que vaya a desaparecer va a haber un recrudecimiento de eso y en eso yo creo que van a poder seguir hablando de que se acabe el neoliberalismo van a poder hablar de postneoliberalismo pero mientras de fondo esté el capitalismo operando creo que ahí de fondo son los problemas que tienen los pueblos yo creo que en el caso mexicano hay un o sea lo que se viene es una exacerbación de la violencia como ocurrió hoy pero lejos de eso y lejos de pensar en la dinámica que ha querido meter el presidente como si fuera un problema buenos o malos lo que la gente las madres abuelas regañen a sus hijos y que ya no se metan al narco tiene que ver con los profundos lo profundo del enraizamiento que tiene el narco la colusión con las fuerzas armadas el narco como un grupo para meditar en el país creo que también viene un crecimiento de la fuerza del ejército y ahí lo que yo planteo ahí no es un acto de voluntarismo es un acto de denuncia frente a lo que está ocurriendo y no estoy diciendo aquí que sea solo por un problema de este digamos de que de que yo quiero que las cosas sea que el gobierno avance hacia un estado socialista una cosa así sino que está haciendo López Obrador frente al ejército desapareció el estado mayor Pablo González Casanova en su momento denunció o visibilizó que el estado mayor en México pero el el estado mayor presidencial que era una figura que existía en México hasta ahora que llega López Obrador era una figura de contrapeso que tenían los presidentes para restarle poder al ejército y que era una de las figuras que impedía un golpe de estado López Obrador le está entregando la construcción del principal aeropuerto de la ciudad alterno a la ciudad de México está entregándole parte de la construcción del tren Maya está entregando la construcción de los bancos del bienestar está entregando el transporte de la gasolina al ejército en un ejército que sólo tiene el punto 5% del producto interno bruto como ingreso anual y qué pasa con esto es que ese bajo presupuesto en comparación o sea con Colombia significaba un contrapeso frente del gobierno o de la parte civil frente al ejército abriéndoles la puerta para negocios al ejército se abre la puerta para que el ejército tome autonomía y está en riesgo esa tradición que hay en México de un estado mexicano que aunque no nos guste no es algo que ya venía antes que había logrado que no hubiera golpes de estado y eso creo que es una cosa muy importante pero también y hay que tener en cuenta que ese no golpes de estado se hacía con malabares porque desde el 46 salvo Guatemala y México no tienen a ningún civil al mando de las fuerzas armadas son de carácter militar entonces ese contrapeso hoy está en cuestión y ante el crecimiento de la crisis ante el crecimiento y agudización de los conflictos el riesgo de que el ejército tome otros caminos es bastante grave y lo planteo aquí como una denuncia de algo que hay que hacer también está el problema de la crisis económica que va a ser muy fuerte que está siendo muy fuerte que la relación de México con Estados Unidos va a pegar muy fuerte en el asunto de las remesas que es uno de los principales ingresos del país que va a impactar muy fuertemente y que entonces hay también una preocupación del gobierno que no le va a alcanzar el dinero que tenía estimado que iba a repetir por vía de programas sociales a la población entonces una vez que no está alcanzando eso hay una ida hacia una de las formas fundamentales que puede extraer riqueza para poderla repartir desde el Estado que es yendo a las comunidades a instalar este tipo de proyectos no estoy poniendo aquí en el centro son desarrollistas creo que esto da más para es un problema más complejo que nombres como extractivistas como quieren llamarle algunos pero el tema que es que el conflicto social el conflicto del crecimiento económico para México va a estar centrado en las comunidades indígenas hace unos días hoy es nota esta del asesinato de este perdón el intento de asesinato del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México pero hace unos días hubo una matanza de gente en Oaxaca justo en una zona donde se quieren instalar estos proyectos y hay pruebas evidentes de cómo el presidente municipal que está a favor de estos proyectos operó para para que ese conflicto se diera entonces yo insisto lo que va a pasar no estoy diciendo aquí solo en cuanto a la posición que uno pueda tomar sino algo que está pasando es que va a haber un conflicto más fuerte en las comunidades y ahí si tiende a haber una contradicción cada vez mayor entre las comunidades organizadas con procesos autónomos frente a la masa que está apoyando a López Obrador en Morena hay también algo que creo que es muy importante en México ante el triunfo de López Obrador hubo un colapso de las figuras políticas no tiene ningún antagonista de su tamaño no hay ninguna figura política que le haga un contrapeso a él incluso al interior de Morena no hay un partido Morena no es una estructura partidaria con una vida orgánica que tenga formas mecanismos de organización el gran partido que tenía una vida partidaria el PRI también colapsó en ese sentido entonces en este rejuego por ver quién va a sostener ahora la disputa frente a López Obrador quién va a sostener una disputa para gobernar no en este periodo sino en el periodo que sigue se abre una competencia en la que los movimientos no veo claro que estén que estén pensando en participar en ello yo soy parte de movimientos y sé que los movimientos lejos de eso se les están cerrando las puertas está ganando la pugna entre los grupos de poder de Morena por ejemplo para que pase esto López Obrador al mismo tiempo está jugando con el fantasma de que le pueden dar un golpe de estado para obligar a la gente a cerrar filas ante él y si hay un crecimiento del conflicto en el que desde la parte de la derecha se centran y lo distinguen bien a veces en términos de agitación no lo distinguen pero sus analistas políticos dicen muy claramente López Obrador es un neoliberal es conservador tiene claro muy bien su camino eso lo dice Raimundo Riva Palacio un analista del financiero por ejemplo pero el problema no es él el problema es la gente de la izquierda que está detrás de él entonces el ataque no viene directamente contra López Obrador es un uso para atacar a todo ese sector movilizado organizado constantemente y que incluso es uno de los sectores que ha permitido que no se extienda la pandemia por las redes de solidaridad que ya existen y que están latentes y que están hoy operando para evitar problemas económicos que están organizando de distintas maneras la autogestión de la salud hay un casi 10% de los municipios del país cerrados con controles sanitarios propios no del estado que tienen que ver con esta organización comunitaria que está ahí que está latente y que no veo que vaya a estar en ese concurso de las elecciones entonces frente a la falta de figuras de liderazgos políticos fuertes que pueda tener López Obrador que le antagonicen o que le puedan suceder o que lo respalden lo que se abre en México también es algo que ya venía sucediendo que es que quienes van a definir el futuro de la política son los poderes fácticos los poderes fácticos que tienen recursos económicos muy grandes y que esos recursos económicos muy grandes están ligados a la otra parte que es el narcotráfico o sea ya viene una tendencia muy marcada que las candidaturas en distintos lugares pudieron cambiar los partidos pudo ahora pintarse de morado el mapa nacional en cuanto a elecciones pero de fondo en lo territorial en lo municipal y muchos diputados no están digamos siendo representados por mecanismos de base que lo representan no estoy diciendo que todos hay excepciones muy decorosas pero en varios de esos tiene que ver con los poderes fácticos y los poderes fácticos que son los grupos de poder los grupos de narcotráficos de narcotraficantes que imponen a ciertos candidatos entonces yo creo que algo así es lo que tenemos en vísperas creo que es algo de las cosas complicadas que hay en el país y creo que justo en este año se dieron dos movimientos sociales importantísimos que han sido muy opacados incluso por la pandemia que fue el movimiento de familiares de víctimas de la violencia que hicieron una caminata que hicimos una caminata y ahí estuvimos planteándole a López Obrador no le estamos pidiendo derrocarlo no estábamos pidiendo que se fuera y no estábamos llevando a polarización era que atendiera las demandas de una estrategia de seguridad profunda integral que respondiera a ciertos planteamientos que ya se venían haciendo desde hace tiempo y que pasó desde Morena de distintos grupos agitaron a personas para que atacaran a los familiares de víctimas tenías a simpatizantes de Morena un minuto para cerrar por favor tenías a simpatizantes de Morena gritándole a la esposa de Javier Valdés por ejemplo un reportero que fue asesinado diciéndole reporteros vendidos chayoteros vendidos no informan tenías ese tipo de imágenes y tienes unos meses después esa movilización fortísima de mujeres que no venía de la derecha que no venía para desestabilizar el gobierno que venía para visibilizar el problema del feminicidio el problema de la violencia patriarcal y que de parte del gobierno fue completamente atacada y que fue condenada entonces ¿qué está pasando en México? es que lo que va a estar en el centro son esas elecciones del 2021 cierro con esto como un escenario de disputas de los grupos de poder en los que cada día más y de parte del partido en el gobierno se abre una brecha para que la participación de la sociedad civil del pueblo que sí está organizado que tiene sus propios espacios de poder pueda concursar en esa participación la participación de los pueblos no se va a acabar ahí las reformas profundas que vienen sosteniendo los pueblos siguen latentes pero cada día se están divorciando más de estos espacios de poder y pueden terminar en otros escenarios de conflicto mayor bueno muchísimas gracias bueno pues evidentemente son muchísimos los temas que se van colocando sobre la mesa en cada intervención ojalá pudiésemos tener tiempo suficiente para abordar cada país y cada punto a profundidad porque hay unos debates riquísimos muy interesantes que nos hacen preguntas sobre el estado del movimiento social y del movimiento popular en Centroamérica en México y en el Caribe pero en términos de las perspectivas por lo menos en los casos como Salvador Guatemala Haití aparece claramente la tendencia hacia un fortalecimiento del autoritarismo y de la de la corrupción y incluso también en el caso mexicano a niveles subnacionales pues de esta presencia de lo mafioso en los ámbitos del estado de lo estatal institucional y como un espacio de la pandemia que va a ser potencializado probablemente por los regímenes de derecha para fortalecer cosas como estado contra insurgente que lo mencionaba alguna compañera que está asistiendo al Zoom en el caso guatemanteco que es una herencia pues también que arrastra de hace bastante tiempo la profundización del neoliberalismo lo que nos mencionaba Melisa frente a cosas como leyes del teletrabajo que seguramente se van a empezar a popularizar en toda la región pero también ciertamente si existe un estado de fragmentación del movimiento social que como decía Lucio está digamos fue desactivado de alguna manera por las medidas de la OMS y por las medidas también en muchos de los países por parte de los gobiernos pues un poco lo que nos cuenta Michelin nos da también la pauta de la posibilidad y de la esperanza ¿no? de cómo los trabajos comunitarios cómo el trabajo local que se viene desarrollando constituye son una realidad son una realidad están allí dispersos en muchos sentidos fragmentados bajo azotados en el caso también mexicano crudamente pero creo que en todos los países México es un ejemplo complejo de ello por la violencia pero están allí como esa posibilidad ¿no? como esa ventana que se abre para pensar en espacios de transformación y esa necesidad de democratización de politización pues en medio de todo este proceso entonces pues eso quisiéramos tener como el espacio el tiempo suficiente para poder abordar todos los casos pero pues bueno les agradecemos muchísimo de corazón por su tiempo por haber pues dispuesto de estas horas para compartir un poco de sus ideas esperamos pues que nos sigamos encontrando a través de otros escenarios otros espacios no solamente pues los conversatorios sino que tenemos la perspectiva de hacer una publicación y bueno ojalá que allí podamos contar con ustedes también pues a propósito de esto para seguir generando espacios de diálogo y hacer de pues la invitación de una vez al 10 de julio vamos a estar en un conversatorio de naturaleza similar pero con los países de la región andina Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y el 24 de julio con los países del colo sur para seguir pues tejiendo y encontrándonos pues desde el diálogo y pues desde el diálogo fraterno entonces muchísimas gracias a todos y todas a quienes estuvieron pues conectados conectadas en Zoom hasta este momento gracias al apoyo técnico de Claxo también y bueno pues ahí nos seguimos encontrando muchas gracias por pronto gracias muchas gracias 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 a todos gracias 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 Gracias.